Y ahora sí, venimos con parte de nuestra sorpresa en este hermoso día y es que vamos a hablar acerca del doblaje. Sabemos que nosotros hace unos días ya, para ser específico, el 12 de junio se celebró el Día Internacional del Doblaje. Y aquel que me está quizás viendo dice, Yoka, ¿pero qué es el doblaje? Te cuento. Es el proceso de sustituir el diálogo original, observando la sincronización audiovisual con ese personaje a quien estás caracterizando, a quien estás viendo y a quien estás dando vida con la voz. Y hoy tenemos aquí a una de las emociones de Intensamente 1, Intensamente 2, las chicas superpoderosas. Tenemos a Juego de Gemelas. Sí, claro, también es la actriz que hace el doblaje a, bueno, a Natalie Portman en Thor del MCU y muchos otros también. Y tenemos también la del diario de la princesa. Sí, realmente es una actriz con una carrera, más de 900 proyectos ha participado a lo largo de su vida y que inició, claro, muy joven porque ya a los 11 años estaba pues haciendo sus pininos en esta loable carrera. Así es. Y bueno, la tenemos acá. Ella es Cristina Hernández, quien está por Zoom con nosotros. Qué bueno saber que esta tecnología nos hace llegar a tanta gente, ¿verdad? Y bueno, en este momento conversando con ella, que vamos a conversar con ella acerca de su trayectoria y la participación también siendo la voz de doblaje en latino del personaje Alegría en la película Intensamente. Cristina Hernández, buenos días desde República Dominicana. Un abrazo enorme y bien caluroso para ti. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy súper feliz de estar con usted en la entrevista. Me emociona muchísimo porque además, pues muy pronto voy a estar por República Dominicana. Entonces, es la primera vez que voy a estar. Estoy súper emocionada de tener contacto con ustedes, de poder conocer gente por allá. Estoy feliz, de verdad, de verdad, de verdad de estar por allá. Muy pronto. Oye, pero mira, te escucho, de verdad, y me transporto a cada uno de esos personajes. Oye, es que esto del doblaje es magia. Me transporto a esos personajes como lo fue, bueno, Natalie Portman en su momento con, en este caso, su participación en el MCU. También te escucho y como recientemente estuvimos viendo la película Intensamente, wow, no puedo pensar en eso. No puedo dejar de pensar en esa interacción de alegría, de verdad. Y bueno, es lo que nos lleva a esa primera pregunta que evidentemente uno siempre tiene como la curiosidad, Cristina. Y es cómo fue tu proceso de preparación para, bueno, digamos en este caso, alegría. Porque quizás doblar otros personajes ya existentes es fácil porque los ves y pues tienes más o menos un modelo, pero en este caso representar algo que, bueno, tú le diste vida, ¿no? O sea, tú técnicamente te naces con él. Vamos a ver qué. Bueno, Cristina. Sí, tienes el mute activado, Cristina. Ahí, ahí ya está. Bueno, en realidad el personaje de alegría fue, igual que casi todos los personajes, fue un proceso de casting. Pero la verdad es que creo que el personaje de alegría casi que soy yo, ¿no? Me identifico muchísimo, tengo, o sea, si yo tuviera que decirte cuáles son las emociones que controlan a Cris, ¿no? Pues sería alegría y rabia, yo creo, ¿no? O sea, brinco entre una y otra. Y fue un casting muy orgánico el que realmente tuve porque había muchas cosas que yo decía, yo hablo así, yo soy así, yo me muevo así, ¿no? O sea, tuve una identificación inmediata con el personaje. De hecho, durante todo el proceso yo tuve que estar tomando terapia, ¿no? Porque pues había como muchas identificaciones y había como muchos reflejos entre el personaje y cosas que de repente a lo mejor yo estaba viviendo. Lo cual hace que se vuelva como de prestar atención, ¿no? Porque pues nosotros los actores de doblaje todo el tiempo estamos jugando con emociones. Y aunque son interpretaciones y aunque es actuación, las emociones son emociones y el cerebro lo registra como si fuera algo real. Entonces, lo mejor es estar en terapia para que puedas ir trabajando las emociones con las que vamos jugando durante todo el día o durante todo el mes o durante todos los años. Y que realmente sean emociones saludables, ¿no? Que realmente toda mi interpretación en general con los personajes sea desde un lugar como eso, como interpretaciones. Y yo no me los vaya tomando como personales. Y con ese personaje realmente me sentí tan identificada que era como súper peligroso, ¿no? Era como, ups, aquí sí estoy súper identificada. Fue un personaje que no me costó nada de trabajo. O sea, el trabajo tuvo que venir después en terapia, ¿no? O sea, porque ya eras tú. O sea, alegría ya era tú. Que era también una pregunta que teníamos adelante. Sino que había de alegría en Cristina y que de Cristina había en alegría. Pero ya evidentemente queda claro. Y de verdad que lo expresas. Lo expresas. O sea, el simple hecho de ver tu imagen, tu foto, destaca que eres una persona aparentemente alegre. Y qué bueno que indicas que vienes en un futuro. Y me encantaría de verdad conocerte en persona porque es que irradia esa alegría. Irradia esa alegría. Tú eres alegría. Híjole, pero qué tremendo. Ya que ustedes están conversando sobre eso, Cristina. Y habías dicho que hay algunas partes en esto de casting y de la preparación para este personaje. Que también es un desafío para ti. Yo sé que a veces en ese espacio en el que estás dándole esa caracterización al personaje. Te emocionas. Estás bien emocionada porque es lo que tienes que grabar. Lo que tienes que expresar tu personaje. Pero es así mientras tú estabas grabando. O sea, cómo manejas tu emoción real y la que estás trabajando para que ya más adelante el público pueda disfrutarlo. ¿Cómo manejas eso? Bueno, mira. En la primera película sí estaba como en otra situación en la vida. Y estaba feliz y estaba súper empoderada. Había tomado un taller como de actualización del voz. Entonces me sentía muy fresca, con muchas herramientas, ¿no? Estaba en terapia. O sea, me sentía con muchísimas cosas como para abordar el personaje desde un lugar con muchas cosas. En esta segunda película también, porque todo el tiempo me voy actualizando y voy haciendo cosas. Pero en esta segunda película tuve un tema personal súper fuerte, ¿no? Un día antes murió un amigo muy querido. Entonces para mí, o sea, el día que me levanté para grabar Intensamente 2, yo me levanté y las lágrimas se me escurrían, ¿sabes? Entonces no estaba tan alegría que digamos, ¿no? Pero como dice el dicho, the show must go on y pues yo tenía que ser alegría, ¿no? Entonces a limpiarse las lágrimas y decir, pues listo, hoy tengo que ser alegría, ¿no? Y hoy tengo que sacar todas las herramientas que tengo de actuación, de entrenamiento y de humano, ¿no? Para lograr un personaje que pues al final del día nosotros lo que hacemos es contar historias que trascienden en el tiempo y en el espacio. Y somos muy conscientes de eso. Porque son proyectos que se van a escuchar no sabes por cuántas generaciones. O sea, creo que la primera película que yo hice chiquita, pues fue Mi pobre angelito 2. Y es una película que sigue sonando en las navidades, ¿no? O sea, pasaron ya no sé cuántas décadas. Tres, ¿no? Y eso sigue sonando. Entonces yo tengo una conciencia muy clara de que todo lo que yo grabe queda en una trascendencia de no sé cuánto tiempo. Entonces no hay manera de que yo titube. Yo tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer. Sí tengo una disciplina, por supuesto, ¿no? Somos actores, tenemos una disciplina. Entonces yo la sigo al pie de la letra, ¿no? Y tengo una preparación constante y una actualización constante. Pero ese día no me sentía para nada alegría. Para nada, ¿no? Pero bueno, en general, como que mi personalidad es así. Entonces tampoco no fue tan complejo. Bien, no, pero esa es una de las partes importantes que pues el público a veces quizás no conoce o no ve de la teoría. Y es que pues todo aquel que se pare frente a una cámara, frente a un público o pues tenga que escenificar o encarnar a alguien padece situaciones ya personales detrás que evidentemente son condiciones que uno tiene que dejar, quitarse esa máscara y seguir. Una pregunta, Cristina. ¿Tuviste, tuviste oportunidad dentro de la realización del personaje de, o sea, de tú misma aportarle ahí a, ok, claro, eres alegre, eres alegría, pero independientemente de, sabes que a veces hay lineamientos que no se pueden romper. ¿Pudiste tú aquí aportarle alegría a la producción en general algunas? Porque también, aparte de actriz, eres directora en esa misma área y evidentemente eso te faculta para pues ir más allá de lo que es el doblaje. ¿Pudiste impregnar a Lea? En este personaje particularmente no porque, bueno, el director es Ricardo Tejedo, él es mi esposo, pero la verdad es que, o sea, te lo digo así súper orgullosa, él es uno de los mejores que hay en la industria. O sea, no, no, a ver, él es el mejor, la verdad, él es el director de, sí, él es el director de Coco, es el director de Los Increíbles, Monster Sing, este Hotel Transilvania, Minions, este, no, todas las películas, las locuras del emperador que me parece una joya, él es el director de esas películas, ¿sabes? Y, o sea, yo entiendo claritito que habemos muchísimos directores muy buenos en la industria, pero él tiene una cosa brillante, de verdad, o sea, yo que lo veo trabajar es como, wow, ¿cómo haces eso, no? ¿Cómo haces que todo de verdad parezca que tiene tanta vida? O sea, entonces, teniéndolo a él como director, yo la verdad es que no pongo la cuchara para absolutamente nada que no sea actuación, ¿no? Que no sea dejarme llevar por lo que él va llevando. Y además, para este tipo de proyectos, estamos siempre de la mano con el cliente, o sea, todo el tiempo tuvimos de lado a Berenice Esquivel, que es nuestra jefa en Disney, que además es una mujer extraordinaria, es súper, igual, hace un equipo fantástico con todos nosotros, es amorosa, ¿no? Entonces, ¿para qué meter la mano que no sea en algo que sea mi actuación, no? Que sea como poner toda la energía que tengo, estar súper enfocada en lo que me están pidiendo, porque si yo agrego algo, puede ser que yo entorpezca, ¿no? Entonces, no tendría sentido. Para este proyecto, absolutamente nada, ¿no? Solo súper enfoque. Y importante destacar, y qué bueno que lo mencionas, la participación de que, bueno, es tu esposo quien dirige. Y ahora viene una pregunta que no puede faltar. ¿Es difícil trabajar con esa persona especial en tu vida? Bueno, depende de qué lado. Ah, te está dirigiendo, te está dirigiendo. Si es desde el amor, está bien. Ahora, si hay tema con que yo quiero esto, no hay acuerdo, hay que buscar, hay que buscar la manera. O sea, realmente cuando él se pone de director, yo confío ciegamente, ¿no? O sea, los dos somos súper disciplinados, nos conocemos desde niños, porque en doblaje muchísimos de nosotros comenzamos desde niños. Yo comencé a los 11, pero él comenzó a los 4, o sea, y a los 17 años ya éramos súper amigos. Él me dirigió en La princesita, digo, El diario de una princesa, y en muchísimas, muchísimas series y películas, él me dirigió, ¿no? Desde chavos. Entonces, siempre fuimos amigos con relación a eso. No, siempre yo tengo muy claro que si yo lo sigo, el resultado va a ser espectacular. Entonces, yo nunca ahí, jamás, me brinco ni su autoridad, ni su dirección, ni su nada, ¿no? No hago ninguna resistencia, porque sé que el resultado va a ser espectacular. Pero cuando, por ejemplo, nos ha tocado, no sé, como él tiene una autoridad súper alta, que se inviertan las cosas, que de repente me toque a mí, a él dirigirlo, porque lo tuve que dirigir, por ejemplo, en La siremita, la película de live action, él hizo a Tritón, yo lo dirigí, ¿no? Porque él llevó casi toda la película, pero no se puede autodirigir, tiene que tener un director que lo lleve. Entonces, entré yo a dirigirlo, igual, al lado de Bere Esquivel, y hay momentos en donde él me dice, no, es que tal cosa, no sé qué, y yo tengo que decirle, mi amor, autoridad, por favor, ¿no? Revisa lo que te estoy pidiendo y haz lo que te estoy pidiendo, por favor, ¿no? Tiene como una cierta resistencia, porque obviamente tiene una autoridad, pero a mí me da igual, si yo soy la directora, también tengo la autoridad, ¿no? Como que se frena, ¿no? Por momentos se frena. Debe ser estar, debe ser muy divertido estar con ustedes dos juntos, porque, bueno, ahí se denota o se deja ver una gran química realmente entre ustedes, qué bonito, ¿no? Y hablando de bonito, yo sé que nosotros, cuando estamos viendo la película, nosotros como espectadores nos quedamos con una escena favorita, y creo que también se ha hecho viral en las redes sociales la parte donde Alegría y Furia tienen esta pequeña conversación y Furia le dice, estás trastornada, trastornada, sí, estoy trastornada, y ahí empezamos a ver varias emociones de ella, y también tiene un momento hasta como de tristeza, sale una lágrima de ella en el momento al expresarse. ¿Por qué hago este preámbulo? Fácil y sencillo. Un momento memorable para Cristina Hernández, cuando está creando este personaje en su segunda parte, ya porque sabemos que también estuviste en la primera y ahora dándole vida a este. ¿Qué momento recuerdas, Cristina? Y que se te queda guardadito y te trae mucha alegría, mucha emoción al recordarlo. Vamos a ver ese momento especial que puede muy bien marcar como actriz, esa, tu participación, ¿no? En esa fílmica que hasta ahora ha sido tendencia. Sí, creo que ella tiene un problemita con la conexión. Vamos a darle unos momentitos a ver si ella luego puede volver a conectarse con nosotros. Recordándole a la gente que estamos hablando con Cristina Hernández, actriz de doblaje, alegría, en la película Intensamente 2, que es la que actualmente está en su sala de cine favorita. Una actriz que, pues, nacida el 13 de febrero de mil... Ah, me voy a reservar esa parte. No, que le pones a la gente a contar los años y Cristina quizás no quiere que lo sepan, pero si lo saben es porque ella tiene mucha vida y salud. Pero nacida un 13 de febrero, que es muy curioso, todos los que nacen en febrero tienen, cierto, por el tema del amor y la amistad, tienen ese plus nacida en febrero y, pues, incursionando desde muy joven en, claro, porque no este mundo de la actuación de, en específico, el doblaje, que, como bien expresó Yocari al principio de esta entrevista, pues, esa es esa función de dar otra voz o otro dialecto a un largometraje, un metraje y, pues, Cristina, quien ha participado en más de 900 proyectos a lo largo de su vida, destacando mucho su participación en icónicos, como, pues, Bombón de las chicas superpoderosas. ¿Quién no ha visto esos famosos cartoons de Cartoon Network? Porque, casualmente, no solamente voz de Bombón, sino también del mismo canal Cartoon Network y también, para Mattel, pues, la participación como la voz de la Barbie y, ciertamente, estamos hablando con una gran profesión. Con una estrella. Y qué bueno que lo mencionas, Ángel, porque las personas que nos están escuchando y que también pueden ver esta entrevista en nuestro Facebook, Pura Vida Network y nuestro canal de YouTube, bueno, ahí pueden dejar sus comentarios y si quieren llamarnos también para hacer alguna pregunta o, más bien, expresar sus emociones cuando ya vieron la película y que estén pendientes, porque ya en unos minutos vamos a regalar boletas también para ti que quizás no has tenido la oportunidad de ir al cine. Ya creo que la tenemos por acá. A ver si ella activa su audio. Muy bien, exacto. Excelente. Ya te tenemos otra vez, Cristina. ¿Escuchaste la pregunta que te hizo o te la puedo repetir? Por favor, si no, no la escuché. Ok, mira, estuvimos haciendo el preámbulo de que hay momentos para nosotros como espectadores, al ver la película, hay momentos que se nos hacen de buenos recuerdos y bien memorables. Y es en esa parte, al menos yo, Yocari, que vi cuando Furia y Alegría estaban interactuando y Furia le dice, es que estás trastornada. Y Alegría le dice, sí, estoy trastornada. Y ahí empieza a reflejarse varias emociones que hasta un poquito de tristeza y una lágrima. Y la pregunta es, ¿qué momento para ti ha sido memorable en lo que has grabado y también que has vivido en esta película, Intensamente 2? La verdad es que toda la película me parece una obra maestra, porque de alguna manera es como ponerle nombre y apellidos a nuestras emociones complejas, ¿no? Debo confesarte que, bueno... Vamos a ver... Ahí, ahí estamos, de vuelta. Exacto. Ah, caramba. Bueno, recordemos también que la tenemos a más de 1.500 kilómetros de nosotros y que evidentemente la tecnología por momentos tiende, tiende a ser de la suya. Aquí, ya volvimos, Cristina. Ay, qué difícil. Yo quiero, pero... ...la zona de tormentas tropicales ahorita, y entonces eso, como todo es aéreo, hace que todo sea inestable. Perdónenme, por favor. Tranquila, tranquila. Te tenemos y fuerte y claro te escuchamos. Bueno, pues la verdad es que toda la película en sí me parece una obra de arte. Hubo muchísimas frases que yo, sin duda, las sentí en el fondo de mi corazón, como hablando desde el lugar donde dije, es que no sé qué hacer con la ansiedad, o sea, de verdad no sé qué hacer, ¿no? Y no sé si realmente cuando tú creces, pues no eres tan alegre como yo desearía que esto fuera, ¿no? Creo que fue algo que yo auténticamente, desde el fondo de mi corazón, sí dije, ¿no? O sea, sí lo sentí, sí sentí como la piel se me puso chinita, porque pues tengo un hijo adolescente y todos los que tenemos hijos adolescentes, pues estamos pasando con ellos toda una etapa súper fuerte de ansiedad. Yo creo que es un poco por todo lo que vino después de la pandemia, ¿no? Porque tener a los chajos encerrados en casa, sin tener como tanto contacto con sus compañeros, siento que les generó otras cosas. Y para mí ha sido también con él una batalla muy fuerte de recordarle quién es, de dónde viene, ¿no? Que no tiene por qué llenar ningún esquema de ningún tipo. Entonces, como que toda la película era, han sido cosas que yo he ido pasando con él, ¿no? De suéltalo, suéltalo, tú no eres eso, suéltalo, ¿no? Ideas o creencias que de repente son llevadas como por la ansiedad, por querer ser alguien, por querer ser perfecto. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es la perfección? Es que yo no entiendo lo de la perfección, porque en realidad yo creo que todos somos suficientes, ¿no? No hay nada perfecto, nadie es perfecto. O sea, se pudiera decir, disculpa Cristina, se pudiera decir que Riley te ayudó con quizás ver en el factor cómo estás pasando con tu niño adolescente, ¿no? O sea, Riley se puede escenificar ahí. Y que Riley vendría siendo nuestros adolescentes que nos escuchan también de otras familias y que están en las redes sociales y a lo mejor tratando de encontrar su identidad, de encontrar su esencia. Y creo que es lo que a mí más me gusta, Cristina, de esta película. El saber que no solamente va a conectar con el adolescente, sino con el joven ya adulto y que nos puede dar una reflexión de vida a través de estos personajes. Correcto. Y con los papás también, ¿no? O sea, no solamente es una forma de ponerle una educación o un sentido a todo lo que estamos viviendo para los adolescentes, sino también para los papás, porque los papás también necesitamos una orientación, ¿no? No sabemos a veces cómo abordar ciertas cosas. Y siento que esta película te da como una ligera idea, ¿no? Recuerda cuáles son los sentimientos, o sea, cuáles son los pensamientos centrales, esos son los importantes. Y eso, al final del día, como una guía que eres para los adolescentes, para nuestros adolescentes, pues por lo menos te da un poquito más de visión, más claro, ¿no? Porque a veces sí es como, no, pues tienes que sacar 10. O sea, sí tienes que ser el mejor de la clase. Y a veces la presión para los chavos de repente está siendo muy fuerte, porque tienen muchas cosas muy intensas con el tipo de comunicación que hay ahora en las redes, ¿no? Es súper fuerte, es súper fuerte. Y la falta de frustración que tienen, tienen que frustrarse. Ey, amigo, tienes que frustrarte. No pasa nada. Frustrate tantito. Lidia. Déjalo, déjalo ser. Sabes que muchas personas verán la película o quizás no la han visto, pero entienden que ansiedad es una mala emoción. Más yo, en mi opinión, entiendo que el equilibrio de todas las emociones, o más bien que cada una de ellas aporta a nuestro juego, nuestro desarrollo emocional. Y como bien mencionaste más temprano, este tipo de proyectos, como lo fue mi pobre angelito en su momento, yo entiendo que intensamente puede representar, no venimos con un manual ni para ser padres ni para ser adolescentes, pero creo que intensamente puede ser muy bien ese tutorial, esa orientación donde de repente los padres, porque anécdota, tengo una amiga que fue a ver la película, basado en que en este momento está viviendo una situación muy parecida con su hija, y pues salieron de ahí con una relación renovada, salieron de ahí con un colapso. ¡Guau, Ángel! ¡Qué bueno escuchar eso! De verdad que sí, y mira, yo digo, el cine es ese lugar donde vimos mil historias, es el eslogan, y honestamente, eso fue lo que pasó con esa película, y entiendo que será un tutorial para futuro, Cristina. Yo también creo que es un tutorial, y es una recontra supereducación para todos nosotros. De hecho, siento que, por ejemplo, el tema de la ansiedad, no tanto es que sea una emoción mala, porque pues es una emoción de precaución, ¿no? Creo que en realidad es el tema de no desbordarse con ninguna de las emociones, ¿no? O sea, cuando dejamos que alegría se desborde, o sea, mete la papa, ¿no? Y cuando tristeza, claro, también hace daño. Y cuando tristeza se desborda, también hace daño. Entonces, el problema fue que ansiedad se desbordó, y eso hizo daño. O sea, cualquier emoción que sea desbordada hace daño. Todas funcionan, tienen una misión, todas deben jugar en equipo, pero ninguna debe desbordarse. Y tampoco ninguna debe estar en un contenedor. O sea, también guardarse las emociones tampoco no es algo que sea correcto, ¿no? Es como una, es como, hey, entiende cómo funciona este sistema de las emociones. Todas son necesarias, pero todas tienen un lugar, y tienes que saber cuál es su lugar, y no permitir que se desborden. Y entonces eso te va a hacer un humano mucho más funcional, que de eso se trata, ¿no? Que seamos humanos funcionales. Exactamente. Entonces, basado en eso, ¿cómo has cambiado, pues, o evalúas tu propia perspectiva sobre las emociones? Es decir, tú ya como, bueno, practicante, o más bien... De esa experiencia. Exacto, de esa experiencia. ¿Cuál es tu perspectiva? Pues, bueno, o sea, básicamente creo que eso, ¿no? No tener como las emociones desbordadas, tener muy claro quiénes somos, ¿no? O sea, pues a veces soy buena y a veces soy mala, y a veces soy desordenada, y a veces soy ordenada. O sea, no hay perfección. Solamente hay. Esto es lo que hay. Tener la realidad. Creo que eso es súper importante. Que nuestros jóvenes tengan realidad. Y a veces ese es el problema que siento que es el riesgo, ¿no? Las redes a veces marcan algo que no es real. Los filtros, situaciones. Estoy feliz cuando a lo mejor quizás no están felices. Y entonces eso hace un anhelo de algo inexistente. Nosotros tenemos que querer realidades. Esa es para mí como la reflexión general, ¿no? De todo, de estas dos películas que son una maestría de las emociones y del humano. Ah, pero mira qué bien, de verdad. Y que, por cierto, Cristina, hay varias emociones también que llegaron nuevas a esta serie. Y yo creo que cuando hablamos de una pereza, cuando hablamos de vergüenza, cuando está la nostalgia, y creo que me queda una emoción que esa es... Aburrimiento. El aburrimiento. Ay, qué divertida. Ahí estamos nosotros como que ya pasamos de una etapa a otra, que también tenemos que aprender a enfrentarla y a controlarla. Y creo que acá también en el WhatsApp de Pura Vida nos están escribiendo que han ido más con sus adolescentes para que ellos puedan identificar que no está mal si estás triste. No está mal si estás muy alegre. Pero hay una parte en la que sí nos queremos enfocar ya en este minuto que acá no nos queda. Y es cuando Cristina, entonces, le da esta vida a este personaje y anda por todo el mundo que ahora mismo está haciendo una de las películas más taquilleras en Estados Unidos. Y acá en República Dominicana, Cristina, que yo tuve la oportunidad de ir al cine anoche y no pude entrar porque la gente está haciendo fila para ver esta película. Y yo vi muchos adolescentes y también familia, familia de dos, de tres, para ir a verla. Y yo creo que más que divertirse es también llevarse esta reflexión. Y es lo que yo quiero que tú le digas a toda nuestra gente que nos está escuchando acá en Santo Domingo y también en el Cibao y todo el mundo a través de nuestras transmisiones. Pues yo les recomiendo ver intensamente a los adolescentes y a los papás, que a veces los papás también es como, ¿por qué tienes esa cara? Pon buena cara. Pues no, en ese momento tiene esa cara, ¿no? Y hay que dejarlo que tenga esa cara y que se preocupe, ¿no? Y también hay que, o sea, no hay que resolverles todo. Es como, no, mi amor, tú te tienes que esforzar. No te salió, no te preocupes. Ya te saldrá. Frústate tantito. Pero ya te saldrá. Entonces, no solamente, esta es una invitación no solamente para los adolescentes, sino también para los adultos, para que seamos mucho más compañeros con nuestros adolescentes que están pasando varias situaciones súper complejas, ¿no? O sea, de la actualidad. Que las veo muy delicadas, como las redes de verdad, ¿no? Siento que es algo muy delicado y que tienen como un tope y unas expectativas súper fuera de la realidad. Entonces hay que ser, compañeros, ¿tienes mala jeta? Bueno, quédate con tu mala jeta ahorita. Te voy a aguantar, pero al rato hablamos. O sea, esto lo vamos a hablar, ¿no? Está bien, puedes tener tu mala cara, pero al rato me dices por qué. Y sigamos y te acompañan, porque pues nosotros también tenemos que acompañar. Así que los invito a que de verdad vayan a tener todas estas reflexiones. Y los papás también se van a preguntar, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? Porque de eso se trata, de preguntarnos quién soy. ¿Y qué estamos haciendo también para ayudar? Para ayudarnos como familia y ayudar también a nuestro adolescente o nosotros mismos, como adultos, a identificar nuestras emociones y ayudarnos. Sí, totalmente. Así que estoy súper emocionada de que esté llenísimo por todos lados. Veo que está llenísimo. Acá tampoco he podido llevar a mi hijo al cine. Y le dije, hoy tenemos que conseguir función. O sea, hoy tenemos que hacerlo porque tienes que verla. No, realmente es un poema de amor hacia ti. Así que, por favor, quiero que la veas, ¿no? Es importante, es importante, de verdad, destacar que aquí, y estamos hablando que va que en su tercera semana casi, segunda semana, pues realmente la película ha sido un éxito. Yo sí fui a verla el viernes, pero a mí de verdad que se me complicó. De hecho, la vi en la fila más incómoda, en el asiento de enfrente, casi mirando hacia arriba. Pero igual yo dije, tengo que verla, tengo que verla, porque de verdad que ha sido... La primera me tocó en gran manera y aprendí muchas cosas. Y evidentemente esta refuerza muchas cosas y verdaderamente... Hay una pregunta que no se puede quedar, y no es una pregunta, más bien es una exhortación, a ver qué tal. ¿Continuará? Ay, Cristina. Bueno, bueno. Ojalá, ojalá, porque sería muy bien tener otra clase, ¿no? No, y Riley sigue creciendo, Riley sigue creciendo. Tenemos una Riley que llegue a la universidad, a su primer trabajo, sus deudas, sus deudas. El amor. El amor. Ay, eso va a ser terrible. Bueno. Ay, Dios mío. De verdad que sí, pero no, de verdad agradecer de Cristina. Qué gran película. No, no, de verdad que esta película, como mi pobre angelito y como bien reseñaste, es esa película que va a trascender en el tiempo y que va a educarnos, enseñarnos a cómo, pues, entender a los demás, incluso a los mismos adultos, como bien reseñaste, nos va a dar una lección de cómo entender lo que está pasando en la cabeza de los demás y, pues, solidarizarnos un poco en cómo actuamos. Sí, 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 sí. Me siento súper afortunada de ser parte de este proyecto, de estar diciendo estas cosas, de ser parte como de el funcionamiento de nuestras emociones, de una conciencia súper humana. Me siento súper afortunada de ser parte de esto porque, además, a mí me interesan los humanos, me gustan los humanos y me encanta hablar de las emociones. Claro, claro. Bueno, no. Muchísimas gracias, Cristina. De verdad que para nosotros es un placer tenerte acá en Pura Vida, en República Dominicana y, sobre todo, conociendo desde tu voz, desde tu experiencia y, bueno, desde la persona encargada de traer tanta alegría y poner un poquito en orden, ¿verdad? Algunas cosas que están en desorden en esta película y que también llega a nuestras vidas. Cristina, sé que estás en México, ¿cierto? Ahora estás allá en México. Creo que también ya perdió mi conexión. Pero es parte. Esto es parte de... Sí, es normal. De tener tanta distancia al momento de conectarnos también. Exacto. Y que México está ahora mismo... Ah, volviste. Volví, Cristina. Sí. Ahí, ya. Perdón. Muchísimas gracias por invitarme al contrario al programa. Le voy a pedir a mi equipo que déjenme... Como voy a estar por allá, me encantaría conocerlos. Entonces, les dejo mi contacto para ver si podemos tener como un encuentro. Estaría súper lindo. Claro, claro que sí. Nosotros felices. Muchísimas gracias, Cristina. Pues voy a estar ahí contactándome con ella. Así que un abrazo enorme y bien intenso, ¿eh? Un abrazo bien intenso para ti a la distancia. Gracias. Igualmente. Gracias. Señores, esto es parte de lo que a mí me emociona de mi carrera. Y es poder comunicar con gente que hace un gran trabajo, Ángel. Sí. Y que yo sé que también marca un antes y un después en esto del arte del cine. Tanto acá en la República Dominicana como también fuera del país. Claro, claro, ¿no? Y recordemos que México tiene hoy por hoy el liderazgo, la antorcha en cuanto al, pues, el doblaje. Y, pues, queda constatado ahí en grandes personas como Cristina y sus más de 900 proyectos y su larga data, pues, en este recurrir, en estos personajes. Y que, wow, ahora que tú ves el listado y lo asocias a su voz, entiendes todos esos personajes como, pues, la vimos también en Sakura Card Captor en Sailor Moon de los años 96, 98. Muchos personajes realmente más orientados a la animación japonesa. Y, pues, es algo que en lo personal y en lo adelante trataremos de contactar con ella para hablar ya más de esos personajes, no necesariamente intensamente. Cuando la tengamos acá en vivo, porque ella viene pronto acá en República Dominicana. Correcto. Y, pues, como ustedes escucharon, nos vamos a poner otra vez en contacto para que así la podamos tener aquí presencial. Ángel, yo me quedo con las boletitas. Ajá. Porque no tenemos tiempo más para hacerlo al aire, pero ya en el transcurso del día vamos a regalar boletas a nuestra gente que están ahí, que no han visto la película Intensamente 2. Sí, eso es para que esté la hora. Usted va a estar ahí conmigo en la programación. Yo le voy a hacer su regalo y puede venir a buscarla en el día de hoy para que se vaya de una vez al cine a disfrutarla y que me cuente y que suba sus fotos. Claro. Y que nos tragué ahí también en Pura Vida, el punto del cine. Ángel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal te pareció la entrevista? Bueno. No, muy bien, ¿verdad? Y que constatar que esto es un tutorial a futuro. Así es. Vamos creando historia. Eso es. Ángel, danos entonces tu cuenta, tu contacto para que la gente que está escuchando esté ahí activo contigo. Bueno, decirles a todos que estas y otras informaciones pueden ampliarla en el punto del cine, en todas las redes sociales y nuestro website www.delcine.com. Ahí usted puede ampliar todas las informaciones. Recordemos el listado de premios en la silla que se dio más temprano. Ahí usted puede ampliarlo. Y así estas y demás informaciones del mundo del séptimo arte y series, usted la puede ver ahí en arroba el punto del cine. Gracias, Ángel, y a toda nuestra gente también que está ahí en contacto, mi gente bonita. Gracias por cada uno de los comentarios que estoy recibiendo acá en nuestro WhatsApp. De verdad que ustedes, muchos han ido ya a ver la película. Otros por acá me están diciendo que quieren participar para ganarse las boletas. Y también ahí que les encanta escuchar la voz de alegría. Ey, señores, gracias por estar ahí en contacto en la 929 Santo Domingo 967 Sibao. Esta conversación va a estar guardada en nuestro Facebook Pura Vida Network y también en nuestro canal de YouTube. Así que nada, seguimos con más en este fin de semana sin límites, disfrutando buena música. Así que usted no le cambie. ¡Gracias!